Una dulce celebración tuvo lugar en Misiones. Un confitero horneó un alfajor gigante para festejar el primer aniversario de su negocio y compartirlo con todos sus familiares, amigos y clientes. Jesús Acevedo, propietario de la confitería Dos Hermanitas de Santa Rosa Misiones, festejó el primer año de su empresa con un super alfajor, cuyo tamaño sorprendió a todos los presentes. Pesó 80 kilogramos, con 20 centímetros de altura y un diámetro de 120 centímetros. El 17 de Ayapó tiene 10 kilos en la plaza de Santa Rosa para participar a los niños. El desafío se vea con Ayapó. Ha confiado en la comunidad, ha confiado en la confitería. Casi mil niños disfrutaron del alfajor gigante y lo acompañaron con un vaso de chocolate. La alegría fue tal que los vecinos aplaudieron la iniciativa. Y está muy rico realmente. Es la primera vez que se está haciendo acá en Santa Rosa Misiones esta clase de evento. Le felicito al dueño. Por otra parte, el propietario de la confitería comentó que el proceso de elaboración de los confites es muy lento porque no cuenta con los materiales necesarios. Según el confiterio, la Municipalidad de Santa Rosa colaboró con algunos ingredientes para la preparación del superalfajor. Gracias por ver el video.